Me conformo con estar a tu lado Me conformo con hacerte feliz Me conformo con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar junto a ti Yo quisiera Conseguírtelo todo Y llevarte Por un mundo mejor Hay amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Me conformo con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar junto a ti Yo quisiera Conseguírtelo todo Y llevarte Por un mundo Mejor Hay amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Cuando tengo tu amor Cuando tengo tu amor Me conformo con mirarte a los ojos Yo me conformo con un poquito Con un poquito que tu ver Yo me conformo Yo me conformo Yo me conformo Nos conformamos los dos Con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Me conformo Cuando, cuando tengo tu amor Cuando Yo tengo tu amor Me conformo Yo me conformo Contigo seria Yo me conformo Yo me conformo Contigo seria